hoy mi receta especial de halloween cerveza de mantequilla una bebida muy popular en el mundo mágico de harry potter vamos con los ingredientes en una sartén honda vamos a agregar 60 gramos de mantequilla también 80 gramos de azúcar morena y vamos a mezclar muy bien hasta que se derrita por completo le ponemos pizca de sal canela en polvo chorrito de esencia de vainilla el toque mágico ralladura de nuez moscada mezclamos un poco y adicionamos 80 mililitros de crema de leche nuevamente mezclamos muy bien hasta formar un caramelo y se me olvidaba una pizca de jengibre en polvo seguimos mezclando que no nos queden grumos recuerden siempre a juego bajo que nos quede así ahora retiramos y vamos a dejar enfriar en la nevera por media hora aparte prepararemos la crema en un vasón agregamos 170 mililitros de crema de leche también 80 gramos de leche condensada y chorrito de esencia de ron y vamos a batir muy bien hasta montar una crema cuando esté listo retiramos y ya es hora de servir en un vaso agregamos tres cucharadas de la salsa de caramelo que preparamos como aquí en colombia no hay cream soda yo voy a agregar gaseosa canada dry mezclamos un poco y por último decoramos con dos cucharadas de crema de ron salud mogols espectro patronus y así quiero esta deliciosa y mágica bebida espero la preparen chao